Bueno, nosotros lamentablemente, la verdad que queríamos compartir otro momentito con ustedes, pero nos tenemos que ir, que tenemos otro compromiso, pero igual nosotros nos quedamos alegres de haber estado un ratito, aunque sea aquí, para compartir este momento. Y bueno, junto con ustedes y nosotros y toda la gente que apoya, todos van a salir adelante, si Dios quiere. Y esos niños que tienen esos problemas también, con el apoyo nuestro, pueden salir adelante. ¿Qué querés que toquemos? ¿Qué querés presentar vos? Ah, pero con el año que viene. Una buena peluquita, eso no. ¿Eh? ¡Ah! Mirá. Bueno. Bueno. ¿Con qué os seguimos vos? Bueno. Bueno, gente. Muchas gracias. Nos despedimos con esto que es así. ¡A ver esas palmas, gente, por arriba! ¡Venga, venga! ¡Va! 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 ¡Vamos, esas palmas, gente! ¡Va, arriba! ¡A ver esa gaita, como dice! ¡Va, arriba! ¡Va! Santana, miña, Santana, tu posto descachatado, cuando cruzo de un barretto, trago el piero, miño, ...o silenado. Santana, miña, Santana, 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 Uruguay. La artesana, tu gabocho que provoca el cadenero. ¡A ver! ¡A o suben! ¡A o suben! ¡A o suben! ¡A o suben! Nací de mí en tu campo dentro del bolso de sal ¡Santana, miña! Nací de mí en tu campo dentro del bolso de sal Nací de mí en tu campo dentro del bolso de sal ¡Santana, miña! ¡Santana, miña! ¡Santana, miña! ¡Gracias! ¡Gracias!